A 160 kilómetros al este de Nome En Bluff O estoy más gordo o el traje encogió Ojalá vea oro en el fondo Espero que no tengamos que recoger todo y movernos El capitán Sean Pongrenki está vistiéndose Para tener otra oportunidad de alcanzar la gloria Este equipo ha trabajado mucho para encontrar algo Todos nos hemos partido la espalda Nos merecemos un poco de oro Y espero que sea hoy Sean se ha gastado casi 30 mil dólares del dinero de la familia Por la posibilidad de volverse rico en mitad de la nada Es una señal de que hay oro en el área Pero un error Ya quemamos casi 770 litros de combustible Tras otro Han evitado que puedan encontrar una beta Hemos tenido muchos problemas Parece que cada vez que hacemos algo Algo se descompone o sale mal Ahora solo le quedan 11 días para demostrar que el viaje No fue una pérdida de tiempo ¡Enciéndela! ¡P***! ¡Está volando muy bajo! ¡Wow! ¡Está divirtiéndose! ¿Qué? Sean Tal vez solo está divirtiéndose Muchos lugareños hacen eso ¿Qué? ¿Quién p*** es ese? ¡Va a aterrizar! ¡Wow! Hacer eso no es fácil por las irregularidades y el viento ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡Es el viejo! ¡Oh no! ¡Han estado trabajando aquí! Llega Steve Pomrenky, el padre de Sean y copropietario del negocio familiar Nunca dispuesto a quedarse de manos cruzadas ¿Qué p*** haces aquí? Alguien debe hacer que trabajen Hola ¿Han encontrado oro o no? Hemos encontrado un poco aquí y por allá, pero nada especial Traje mi maleta y mis varillas de radiestesia ¿Qué bonita maleta trajiste? Sí, muy floreada, ¿verdad? Es porque trato de ser amable, no rudo y brusco Para Sean Háblame como un c*** ser humano normal Eso podría funcionar Complacer al viejo ha sido una lucha constante Estoy harto de que las personas digan cosas de mí, papá ¡Las decimos porque nos das muchas armas! No importa cuánto gane Hay cuatro kilos y medio de oro ahí Es mejor que ganemos mucho más, mucho más Parece que nunca es suficiente No te necesito para hacerlo ¿Crees que te necesitamos? Y eso, para el padre y el hijo, se ha vuelto una pesada carga Sean, quiero que me digas hasta ahora cuánto has invertido en este viaje Como 30 mil dólares ¿30 mil? Espero que podamos recuperar un poco de eso Conozco a los muchachos Cuando salen juntos a trabajar en la naturaleza Solo se ponen a divertirse He estado revisando todas sus cuentas Y por lo que Sean ha gastado en este viaje a Bluff De verdad necesita ganar al menos 30 onzas para pagarlo todo ¡Mete tu t*** al agua y consigue un poco de oro! Eso haré Papá vino y ahora estoy presionado para encontrar algo Y demostrarle que sí hay toneladas de oro en este lugar No puedo esperar a ver qué hay aquí abajo Después de estar inactivo por tres horas Steve está listo para sacar sus varitas mágicas Voy a dar una vuelta para ver si hay alguna vete en este lugar Usar la radiestesia funciona muy bien Ellos no me creen Pero les juro que eso ha evitado que mueva miles y miles de toneladas de tierra sin oro Steve usa el antiguo arte de radiestesia y confía en que dos varillas de cobre se crucen en un lugar lleno de oro Estas cosas dicen que este es un lugar muy pobre En la superficie el padre sigue a las varillas que le dicen que el oro va hacia el sur del agujero Y en el fondo Voy a ir hacia allá El hijo está yendo hacia la misma dirección Me estoy moviendo Oye, ¿estás viendo más brillo? Sí, estoy comenzando a ver qué sale más oro de entre la grava Está mejorando Brilla un poco Ah, está mejor, un poco mejor Hay un pedazo aquí y allá Vamos oro, ¿dónde te escondes? Ah, aquí está Muchachos, lo encontré Se ve prometedor Mis varillas me dicen que no hay mucho entre esto y la playa Pero de repente marcaron una veta como de 30 metros de ancho Voy a subir Entendido Fue una buena inmersión Vi ahí abajo lo suficiente como para seguir interesado Encontré una veta que corre paralela a esta playa en esa dirección Por lo que vi, el oro está mucho más al sur Eso es lo que descubrí Solo hay que movernos un poco Digo, entre más cerca sea, más fácil Después de una discusión familiar El padre y el hijo llegaron a la misma conclusión Espero que haya oro ahí Nunca se sabe No lo sabes hasta que bajas y lo buscas Sí Ir hacia el sur 30 metros Hay que movernos y encontrar oro Trato de encontrar oro aquí Y no hay mejor manera de hacerlo que usando mis ojos y manos La misión de Sean para impresionar a su padre No ha encontrado nada de oro Veamos si las varillas funcionan de verdad o no Esa tontería es brujería, Steve No funciona Ahora, el buzo Jacob Music está revisando si las varillas mágicas de Steve hicieron el truco Acabo de darle la vuelta a una roca grande Tiene bastante grava suelta y arcilla debajo Sin duda tiene vetas de cuarzo Esa es buena señal, el oro generalmente está junto a las vetas de cuarzo Sé que piensa Sean sobre trabajar en Bluff Pero me parece una idea descabellada Me preocupa un poco este suelo He luchado por 30 años para poder pagar todas mis deudas a fin de año Y parece que ya hemos logrado eso Y quiero que sigamos así Quiero tener solo ganancias No quiero volver a estar en la quiebra Pero si no tiene éxito en encontrar oro Has tratado de que venga aquí los últimos 20 años y jamás había venido Hay una cabaña antigua hacia allá cerca del campamento Hay otra ahí y varias más por allá Sean tiene un plan de respaldo Atrás del campamento hacia White Mountain hay una vieja draga de Rosario Y mucho otro equipo ¿Hay una draga de Rosario? Quisiera ir a verla Sí, es muy pequeña Sería interesante ir a dar un paseo hasta allá para poder examinar el suelo Debo convencer a mi papá de que necesitamos estar aquí En cuanto ve un equipo viejo de minería o ve motores viejos o algo así Comienza a brillarle la mirada Tenemos un paseo por allá Mientras Sean y Steve dejan a su tripulación prospectando la nueva área Ellos van a dar un paseo A 160 kilómetros de Nome Steve y Sean ya volvieron Necesita subir, te esperaré en el agujero Voy hacia allá Después de darle un vistazo a la historia del oro de Bluff ¿Encontraste algo? El viejo Pumrenki está buscando ganar algo en la época presente Dijo que cree que vio una pepita Escuchó cómo entró en la manguera, pero aún no la ha buscado A veces cuando entra en la diagonal, golpea la manguera y ¡ting! la escuchas Este paisaje no significa nada para mí, pero si hay oro, entonces me va a enamorar Veamos el colador Estoy viendo oro grueso atrapado en las grietas Dios mío, es una pepita enorme Una pepita para papá Es buena Debe pesar media onza ¿Dónde está lo demás? Es la mejor beta que han visto en las últimas dos semanas Estamos viendo oro Creí que solo estaban divirtiéndose, pero de verdad están haciendo su trabajo Aquí, como en cualquier otro negocio, debes planear para los años que vengan Y lo que Sean hizo fue ver hacia el futuro Y pensar dónde el Christine Rose puede sacar la tierra productiva que necesitamos Así es como se deben hacer las cosas ¿Qué tal? Encontré la pepita más grande que he visto, eso es muy bueno Pero tengo que bajar otra vez y ver dónde están las demás y... Si tiene hermanos y hermanas Te he he Gracias por ver el video.